Picada de los Viernes Marcelino Iriani, invitado a la picada ¿Cómo estás Marcelino? Bueno, qué placer Y arrancamos siempre la charla como una ceremonia Con el brindis de este vinito La elegida ¿Quién lo eligió? ¿O quién será la elegida? La literatura Lo probé en una reunión de amigos, me gustó Lo vi hace poco en un lugar y lo compré Y que justo me quedaban pocas en la bodeguita Y digo, la elegida, domingo de elecciones El tema Y aparte, bueno, es muy rico La elegida Muy bien, ¿y por qué brindamos? Bueno, por que sea una fiesta democrática Ya que estamos en tema para el domingo Por el programa de ustedes, que es exitoso Muchas gracias Porque les guste a los lectores de la nueva saga de peones Y ahora vamos a charlar de esto también Y que la feria sea un éxito Que casi siempre está asegurado Pero bueno, hay que apoyar Se viene la feria del libro Y ahí lo va a presentar este libro Marcelino Iriani Bueno, brindemos por todo ello Ahí está Ahí está con este Con la elegida, a ver Y sabe elegir bien Y sí Ay, a fruta Eso te iba a decir Muy rico Muy rico Marcelino, ya hemos charlado Pero como dice la señora No usted No, no La chiqui El público se renueva Haciendo un poquito de historia de tu vida Naciste él Fuiste a la escuela tal Somos tandilenses Tres generaciones para atrás Así que todos aquí Pasé por varias escuelas ¿Y eso? ¿Por mala conducta? No, la gente se disfruta Porque me gusta analizar ¿Por qué? ¿Por qué? Pero fuimos a casi todas las escuelas Lo dirían ¿No? ¿No? Pero yo lo entendí hace unos años La inmobiliaria y cuatro hijos Lleva a, bueno Que sea como un electrocardiograma La economía del padre Que nos sostenía Y bueno Fuimos a San José Cuando San José era ¿Era? No había privadas, por supuesto Claro Era el colegio privado Y ahí saltamos al colegio número uno Que era público Sí Todos tenían muy buena calidad educativa Ahora está un poco más No vamos a entrar al tema Pero luego pasamos al normal Donde era una escuela Donde salieron muchísimos profesionales Tengo grandes amigos Grandes recuerdos Porque ya era un poco más grande Luego a la técnica Donde era un poco el pozo De todos los que Deambulaban por la ciudad Más los que querían ser técnicos Mecánicos, torneros Que tenían vocación Y todos los otros Que no era tu caso No, no era mi caso Yo no sé Un destornillador y una tenaza Me hacés dudar ¿La repisita la hiciste? No, me ayudaban mis compañeros Sí, la hicieron La hicieron mis amigos Yo hacía la parte gruesa Y yo la terminaba El dado lo hice no sé cuántas veces El dado lo hice varias veces Un desastre Ah, mirá Todo eso me costó muchísimo Pero me divertí mucho Y luego terminé En la escuela de noche Ah, en la nocturna también Sí, con Elías Elash Tito Fuentes Oscar Tabano Fíjate la banda Ya, qué banda Qué una banda hermosa La pasamos muy bien Y bueno Después de entrar a la universidad Ya trabajaba en el Centinela Y bueno La universidad ya empieza otra vida Otra cosa Pero las escuelas fueron A veces me dijo Cuando andamos en el auto Me dice ¿Por qué conocés tanta gente? Me faltó Granja A Granja fue Representándonos mi hermano Ah, bueno Y hablabas de nombres De amigos que te quedaron Claro, porque habrás Seguido dejando amigos Por todos lados Por todos lados Nombraste a algunos ¿Alguno otro que te acuerdes? No, de todos me acuerdo De normal, por ejemplo Flaco Taberna Miguel Martínez Belsa Pablo Vitulo Esteban Beretta En todos los lugares Fueron bandas El negro de pie Y Nicolai En todos lados había bandas ¿Y eso qué te hizo? Muy divertido ¿Aprender a adaptarte A los cambios? Sí Porque sufrías Cuando te cambiaban de escuela No, yo nunca sufrí No, no tuve viaje egresado No tuve nada Porque no Se reúnen los de la 59 No, no No, no Estás en todo O no estás en ninguno No, no, me reúno con los del barrio Claro Porque después tuve Un gran grupo de colimbas Muy lindo grupo Era muy divertido Sí, éramos los elegidos Que fuimos al distrito Nos odiaban Porque iban 59 o 60 No más Y yo entre último Una palanca Como se decía antes Los soldados viejos En mi caso fue Martín Colombo El Pablo Taglioretti Mi primo Gustavo Villanova Que salían Hablaron con el O sea El mayor No sé Y me hicieron entrar Me dijo Queda un solo puesto Y es de mozo Así que practiqué en mi casa No importa Dos semanas Ay, cómo me hace reír El primer almuerzo Tenía laburo Tenía laburo el viernes Martín Ledesma Escababa Martín era capaz De cualquier cosa Por dos años Y por el horario Martín era Hacía la tardecita a la noche Bueno, Martín era Era uno más Entre nosotros Ya imitaba Ya dice imitación Ay, no lo conozco Ahora me van a conocer Las cosas que hacían Que habrá hecho Escuchar al Padre Barreto Sí, no, no Y aparte jugaban Porque le gustaba Vimitar a los paisanos Y hacer una voz Muy particular Y es el día de hoy Que nos pesamos En algún esquino Y me dice Vamos a la cooperativa Siempre Le ponen un chiste Sí, siempre un chiste ¿Y ahí ya escribías? ¿Ya te gustaba Esto de escribir? Leía, sí Porque Aún no llega A esto También Si fue lector Yo no creo que Sería un caso Que nunca leyó nadie Cuando escribí No sé, no otra No sé No me imagino Y Escribía Pequeñas cosas No sé llamarlo Prosa Porque no No sabíamos Mucho yo De De literatura Como para encuadrarme En un género Pero tenía idea Y las volcaba Y las tuve mucho tiempo Después escribí cuentos Cortos Ya estaba leyendo A Poi Y a los que hacían cuentos Cuentos qué Cuentos de la vida Cuentos dramáticos Cuentos infantiles No, Quiroga Quiroga A mí el cuento Que va así Que no pasa nada Y de repente Se te caen las tres cámaras Que tenía El cuento Que termina Con un final así De lo que más me atraía De la literatura Y bueno Escribí varios de esos Algunos se publicó En el hijo Me acuerdo Juguetes de guerra Se publicó Y Bueno Y un día Me llegué En el diciembre Empecé a leer Stephen King A otros autores Libros de 600 800 páginas Que son muy comunes En esos autores Y digo ¿Cómo hacen? A mí me costaba El cuento De seis páginas Y tengo que escribir Algo más largo Que era como un desafío Y escribí un cuento El cuento pasó a ser Una pequeña novelita De cien páginas Es una novela Claro Claro Y Después empecé A leer A los autores Viendo Sus Tratando de adivinar Cuáles eran las estrategias Y claro Es muy sencillo La estructura La estructura Uno entra enseguida En un cuello de botella Ahora Vos lees Stephen King Y dices Bueno Harry Arrojó por la ventanilla La cuarta El cuarto botellín De cerveza Tocó el claxon Porque vio a su amigo Tom Dobló Y salió raudamente En el párrafo siguiente La señora Clancy Salió de su Dejó A los gatos En el sofá Cerró todo Revisó el gas Y salió a la calle Y tú En la página 150 Este está borracho Y atropella A la anciana Claro Ese es el punto Te van tirando Varios escenarios Y muchos actores Algunos muy periféricos Pero esa mujer También tiene otra red Y este hombre Entonces Todo va llevando A que A darme cuenta Que En la frontera Era más fácil Porque tenés La toldería El destacamento El gobierno Desde Buenos Aires Viendo ese tablero De accederés De ahí viene El nombre De accederés Y Tengo A lagrimensor Castaño Y tengo A los viajeros Que yo estaba leyendo Muchos viajeros Para la facultad Que andan viendo Vos decís en la facultad ¿Qué estudiaste En la facultad? Historia No literatura No, no Nada que ver ¿Y de dónde viene Esto de la literatura? ¿Tu papá? ¿Tu abuelo? ¿Quién leía? Mis padres los dos Mi papá Mucho D'Artagnan Tony Ay sí Llegaba a casa Y hasta que no lo largaba Estábamos dando vueltas Fantasía Mi vieja leía Interval Y Fantasía Pero después Ya se largó A leer libros Novelas Empezó a Empezó a rodar El sábato Borges Empezó Mi mamá De muy grande Cuando dejó de cuidar A los cuatro hijos Que ya no habíamos hecho grande Mi papá no estaba nunca Se iba a la oficina Volvía a la Medio y se iba Y volvía a la noche Como casi todos los padres De la época Entonces Mi mamá empezó a leer eso Empezamos a intercambiar Porque nuestros amigos Ya salimos del Capicúa Y de Piantadino Y de todas esas cosas Que los días Que había tormenta Era Estás diciendo Todos los nombres Que me llevan A la niñez La primer nube violeta En el parque Era cruzar Las calles Ir a armarte De algo Porque no había té No se veía nada O sea había Pero no se veía nada Llevábamos como si fueran hormigas Para tener un reservorio Para tener un reservorio de lecturas Para terminar la tormenta Vos decías como autores importantes Van tejiendo una trama Sí, sí, sí Es maravilloso Una tela de araña Y muchos agarran un pizzerrón Y muchos agarran un pizzerrón Y empiezan a dibujar Lo que después se va a convertir en el relato ¿Lo has hecho eso o solo en la mente? Sí, hace poco Porque vos tenés mucho personaje Mucho, mucho Hace poco encontré en mi mesa de luz Buscando no sé qué Un papel Tengo papeles guardados de mi mamá De cosas Y bueno Encuentré un papel Que era letra mía No era de otro Y lo miré Y era Islas en un mar de gente Un libro que escribí en el 2009-10 Sobre las migraciones forzadas Por catástrofes y demás Que habíamos investigado en la universidad Habíamos viajado a Alemania Con los chicos de geografía Lo habíamos presentado Y con algún grupo del País Vasco Y a la vuelta Yo tenía muchísimo material Para haber presentado 10 o 12 páginas Y entonces yo digo Tengo que escribir todo esto Porque la gente tiene que saber esto Entonces bueno En un par de pavas de mate Me escribí todo el libro En una página O sea, lo puntié Y así tal cual salió el libro Qué lindo Y en algún otro punto Ya encontré también un punteo En alguno de los peones También tenía una idea De empezar a escribir Yo no escribo en borrador Escribo derecho en la compu Directo Miro por dónde venía Y hacia dónde quiero ir Pero había hecho un bosquejito así De por dónde iba la trama Porque en el caso de peones ¿Lograste escribir un libro? Sí, sí, sí Mirá cuántas páginas que tiene Son 142.700 palabras La primera vez que mido Antes de mí Bueno, ahora es más fácil No, no Pero es llamativo que A veces cuando Uno se pone a pensar 337 páginas Con una letrita Chiquititita Lo mejor que se puede Porque hay muchos otros colegas Veterinarios, físicos Que quieren también publicar su libro Y hay que abaratar Pero se lee bien Y está La edición es maravillosa Bueno, en el próximo bloque Nos vas a hacer un raconto De peones de ajedrez Desde el primero hasta este Que presentas en la Feria del Libro ¿Te parece? Sí, cómo no Esta maravillosa historia Te explicó por qué peones de ajedrez Pues lo vas a refrescar Si te parece Es Marcelino Iriani Que está compartiendo La picada de los viernes Seguimos, seguimos Nosotros en la picada de los viernes Con Marcelino Iriani Se viene la Feria del Libro La semana próxima Y él presenta Peones de ajedrez 4 Cuatro Ordenar el mundo Ah, qué difícil eso, ¿no? A veces el título Te ordena el texto Y las ideas Porque tenés que encajonarlas Porque la historia, bueno Uno puede contar Hasta donde tenga documentación O relatos Pero se pierde la esencia Si no tomás un tema Lo recortás temporal, espacialmente Y lo abocás con profundidad Ahora, para quienes no conocen Bueno, las tres ediciones anteriores Un pantallazo de qué trata ¿Qué es peones de ajedrez? Bueno, peones de ajedrez Se me ocurrió Bueno, es llamativo también Cuando pone Son las preguntas que me hacen Algunos alumnos Cuando voy a la escuela Donde le llevan Una de estas tres A veces pones el título antes A veces lo cambiás Cuando terminás Porque Pero a veces El título se te ocurre Porque yo Muchos libros los pensé Dando la vuelta al dique Por eso si no saludo Algunas veces Que voy Caminando Pensando cosas Porque yo veía Había trabajado mucho La frontera con los vascos La llegada Los vascos son Junto a los delandeses Los que primero se van De Buenos Aires Al sur Cruzan el Salado Los daneses también Y Entonces había llegado A ese mundo A ese escenario Y yo me daba cuenta De cómo avanzaban Las tierras Los nuevos propietarios De esta Ustedes ya Los tratanientes Que ya hemos visto Que se caminan Todo lo que anduviese El caballo Desde la mañana Hasta la atardecer Ponían un mojón A estaquear Cinco leguas cuadradas Era Bueno Sí, era Todo eso Al que le toca Le toca Claro Y también Cómo después Se te metía gente En tu tierra Porque quién podía saber Que Claro De quién era 500 metros más allá Había un mojón O 2000 metros Imposible Bueno Y todo el caballo Al no haber alambrado Y todo el ganado Los juntaban Y si no lo marcaban rápido Era el que los juntaban Entonces bueno Todas esas cosas Me llevaron a ver Esa provincia de Mosaire Amorfo Porque todavía No estaba delimitada En parte El territorio indígena A verlo como Un tablero de ajedrez Porque Al mismo tiempo Que yo pensaba Esto como un avance Hasta llegar Al otro Al otro límite Del tablero Al límite opuesto Lo veía también Que me podía dar Muchas comparaciones Y metáforas Con las distintas piezas La importancia De los caballos La importancia De los caballos En el ejército Y en la historia Entre 1830 1880 Es crucial Como decomisaban Caballos Iban Cuando veían Llegar a San Martín O algún otro Libertador Ya en 1815 20 Que salían Para Mendoza O para el norte Los chacareros Temblaban Porque se te instalaban Un mes ahí Y no quedaba Nada O sea Se llevaban los caballos Se comían Los porcinos Los corderos Había que alimentar 10.000 personas Entonces Por eso Uno no dimensiona La provincia de Buenos Aires Qué lindo Cómo lo explicás Porque uno Le pedía la historia De otro lado Claro La provincia de Buenos Aires Sigue siendo Ganadera Mucho más tiempo Que Santa Fe Santa Fe no tenía animales Cuando termina Todo el problema De la independencia A tal punto Que en 1821 Creo O 20 Se hace el tratado De De Venegas Donde Lo mandan a Rosa A negociar con López Y entre el tratado Le entrega De su Peculio De su Patrimonio 20.000 cabezas De ganas No había ganado Si bien entre ríos Porque hubo menos guerras Me imagino Marcelino Que Santa Fe Era lugar de paso Y por eso Habrá quedado menos Que por ejemplo La provincia de Buenos Aires Que después de la conquista Del desierto Es que todas las guerras Fueron al norte Al principio Un poco con Uruguay Y luego Yendo hacia Chile Pero el sur Por eso Rosas Hace los tratados Con los indígenas Para cubrirse la espalda Porque todos sus enemigos Estaban al norte Entonces El ganado Deambulando Cimarron Multiplicándose Como podía Está al sur Entonces Cuando se logra La independencia Sigue la ganadería Y nosotros Nos hacemos especialistas En toda esta zona En cabañeros Por la pastura Y no por el sol La pastura Pero Santa Fe Tiene buenas tierras También Córdoba También Lo que pasa Que el plantel Los santafesinos Se ven obligados A pasar al trigo Mucho antes que nosotros Acá El danés Ful Era un loco Porque intentaba eso Y de hecho Cada vez que le entraban Los caballos Los locos Míguez O otros Como se queja él En su libro Ibe le decía Al juez Figueroa Que le pagase Todo el pisoteo Que le habían hecho Y el juez Figueroa Dice en un lugar Que está seguro Que le macanean Que no rompieron tanto Tanto tomate Tanto zapallo Tanto trigo Pero bueno Eran vecinos Y el juez Figueroa No le gustaban Estas innovaciones Porque él era Por el trigo Del grupo ganadero Del grupo Que estaba sentado acá Desde mucho antes Que se ven en el mirante Marcelino Dicen acá Un fuerte abrazo A Marcelino Desde la calle Callao Recuerdos de Ofelia Dice Y una gran duda Iriani Se escribe Con dos N Ahora se escribe Con dos N ¿Cómo ahora? Porque hicimos Gracias a mi hermano Que tuvo una perseverancia Italiana La ciudadanía Nos dieron la ciudadanía italiana En el 2003 Creo Y El que llegó Aquí Le recortaron una N Entonces seguimos Con ese apellido Claro Pero cuando viene Mi hermano consigue Le mandan El acta El acta de Italia Del hungro Del pueblo Donde salieron en Calabria Es con dos N Entonces el juez Le dijo Si no se cambian Tu papá Y tus hermanos A dos N Si no aceptan esto Se termina acá Y se va Viendo En traducciones Y cosas No, no Vamos por las dos N Tienes que cambiar Todos los documentos No El juez dice Que es indistinto Si tenés el nombre El auto A nombre de Iriani Lo vas a vender Poner Iriani O doble N Indistinto Que tenés presentar Ese acta Pero doble N Te da otro glamour Iriani Ahora ya Iriani Es otro Iriani 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 Y vamos por más Vamos a ver Si no le erraron Ni dos N Marcelino Iriani Dice acá, felicitaciones al doctor Marcelino Iriani. Qué bueno, peones cuatro, saludos familia Arroyo. Dicen que son vecinos. Ah, sí, los de la esquina de casa. Ahí está. Es que te has tenido tanto, que no se ha venido. No, tuve una familia Arroyo en mi barrio del Chalechino. Pero en la esquina sí, uno de los hijos de historiador y una profesora de música. Mirá, mirá. Bueno, tenemos que seguir charlando en el próximo bloque. La evolución de los peones. Sí. La evolución de los peones. Bueno, peones, el nombre es porque la primera idea que me surgió es que los peones van adelante y son los primeros que caen, digamos, son el... Claro, en el juego del ajedrez. Exactamente, en el ajedrez es así, uno sacrifica un peón. Y tienen que ocupar, tienen que avanzar, saben que van a caer, perdieron todo en eso para que lleguen los demás atrás. Pero me doy cuenta en ese momento que todos nosotros, y por supuesto los personajes del libro, son las distintas piezas a lo largo de la vida, a lo largo del día, a lo largo de la edad, en fin. Uno es rey en su casa, cuando va a trabajar, si tiene un buen trabajo es alfil, cuando va a otro lugar es peón. Y esto le pasaba al cacique Catriel. Catriel era el rey de las negras, porque los blancos eran los que avanzaban. Pero cuando iba a hablar con el jefe del sacamento sur, era un alfil y lo trataban como un peón. Entonces, empiezo a jugar con todo eso y llevo a la función que, pastor obligado, que era el gobernador, cuando se da peones al ajedrez uno en esa época, era el rey acá, pero era un alfil de los ingleses, que eran los que más estaban invirtiendo y viniendo a comprar tierras, los irlandeses también. Entonces, el juego de ajedrez me dio, me permitió jugar en algunos capítulos de los cuatro libros, de hecho, el final de este también tiene alguna metáfora de ajedrez, aunque jugué ajedrez muy poco, pero... El concepto te sirvió. El concepto me sirvió de mucho. Qué bueno. Y bueno, el primero, estaba trabajando los catieleros y será el malón en mayo del 55, muy fuerte, lo primero, comienza, le dan vuelta la carreta a un teniente alcalde de ahí, y bueno, se arma un lío bárbaro. Y sucedió, ¿por qué? Porque hasta el 52, Rosas les daba trimestralmente las provisiones, llamaba, con las que muchos inmigrantes hicieron dinero. Santa Marina, por ejemplo, él llevaba, usaba las carretas para traer una mudanza a un pueblo, traer mercadería, traer cosas para el ejército y las provisiones para los indios. Podían llevarle yerba, ginebra, tabaco, harina, papel. ¿Y eso quién se lo daba? Lo daba el gobierno a cambio de la paz. No todos los caciques negociaban. Estaban los indios amigos y los indios como Pinsen que estaban fuera del territorio. No ha cambiado nada. Y bueno, la cuestión es que en estos tratados, bueno, podría hablar muchísimo sobre los tratados, los que hacía el cacique, los capitanejos, cómo se iba desgranando eso hacia abajo, y en todos estos, en este malón que se da en el 55, se da porque Rosas se había ido y el nuevo gobierno dijo, basta de provisiones a los indígenas. Entonces entre el 53, 54 y 55 recrudecen los malones. Atacan todos los pueblos. En el 56, bueno, va el ejército, pero el ejército estaba en secesión. Bueno, del 53 al 62 estamos, Buenos Aires dividido de Argentina. A veces nos olvidamos de eso. Es un paralelo con Estados Unidos casi, de nuestra historia. Con los indígenas, con el oeste, casi todo. Y bueno, entonces el ejército estaba peleando con Urquiza y viendo qué hacer con los indios. Entonces negociaban todos con los indígenas. Empieza a negociar Urquiza para que ataque los pueblos, el gobierno para que ataque Urquiza o no ataque el pueblo de ellos, y que afulcurase a negocios con todos. Calfugurá era él. Era, era. Él era. Estaba adelantado hace nada. Calfugurá era un fenómeno. ¿Vas vivo? Sí, era muy, muy astuto. También hay que ver que los tratados y los negociados entre ellos, muchas veces, esto hemos llegado muchos autores a la misma conclusión, era por temor a otro cacique. Porque tenemos una idea muy errónea, que dijeron que Colón había llegado a la India, y nos quedó el término indígenas para todos los nativos. Los indios son tan diferentes entre ellos, dicen algunos autores, como un francés con un ruso. O sea, sin embargo, lo entendemos entre los franceses y los rusos, pero es más fácil decirles indios, porque homogeneizar es, de alguna manera, quitarles su identidad. Y hay muchos trabajos últimamente sobre la invisibilidad de los indígenas, y cómo están recuperando sus dinastías, y sus particularidades. Exactamente. Entonces, a veces creemos que se iban a juntar todos los indígenas, cosa que solo logró que a Fulcura, en el 72, que reúne 6.000 guerreros, y tuvo en jaque el ejército, y lo salvó Catriel. Si no entra Catriel a pedir a favor del ejército, pierden la batalla de San Carlos en Bolívar. Bueno, seguimos charlando en el próximo bloque, es apasionante. Qué va. Apasionante. Es una historia. Y que, bueno, esta historia novelada, pero historia al fin, que presenta peones de ajedrez, ya cuatro, nos va a contar cuándo se va a presentar, todos esos detalles, pero en el próximo bloque. Ah, seguimos, seguimos, tenemos que comer la picadita, tenemos que tomar el vinito. Nos falta dos, tres, y presentar el cuatro. Sí. Pausa. Seguimos compartiendo la picada de los viernes con Marcelino Iriani. Muchos mensajes, Marcelino, han llegado. A ver, vamos con algunos. Buenas tardes. Escribo para enviar un gran abrazo y mis felicitaciones al doctor Marcelino Iriani por su nuevo libro. Una gran persona y un excelente investigador y escritor, Carla Dattola. Carla. A Carla Dattola te acaban en la pausa. Estaba hablando muy bien de ella. La nombraste y mirá, ya el mensaje había llegado, pero él no sabía. Abrazo, Marcelino, digno hijo de Mario y Ofelia, Mónica Bicet, es la que escribe. Bueno, peones de ajedrez, dos y tres, y después nos metemos en el cuarto. Bueno, peones dos, será el malón es un sitio, en realidad, un sitiado a Tandil en noviembre de ese mismo año, del 55. Hay muy poca documentación sobre eso, pero en el libro de Ful y en otros que estuvieron en la época, cómo se prepara, toda la gente huye a dolores, los que se quedan porque no querían perder sus pertenencias, algunos se quedaron en sus ranchos, hicieron mal, y otros se meten al fuerte. En el fuerte resisten durante cuatro días, intentando que se queden sin agua, que negocien alguna cosa, en fin. Bueno, ese fue otro jalón, lo más importante de peones dos, pero ahí aparece un personaje que tral, que tiene un accidente, no lo voy a contar, porque según uno de yo, en el libro primero, llega como puede en una carreta, y se baja en el Chapalejú, donde hubo, en la época que se fundó el fuerte, unas tolderías que estamos tratando de encontrar, la gente de Olavarría está excavando algunas. ¿No es por donde estaba la feria? No. No precisamente, pero sí, tiene relación con la feria del Chapalejú. Ahí estaban Alcafilú y otros caciques, pero ahora no recuerdo los nombres. Entonces se me ocurrió que una buena manera de recordar esta gente era que a esta persona lo recoge gente que cuando se alejan de ahí, dejan una hija de un cacique que no quiso marchar, con dos hijos, y un hombre ciego que era chamán. El segundo tiene mucho de esto porque estaba muy entusiasmado investigando estas cosas, y bueno, este personaje, que es ketral, se forma, toma las primeras clases hacia un nuevo mundo interior, y bueno, con Futa Wentru, que es el gran hombre, el hombre ciego este, ¿no? Bueno, sucede eso, Peones 3 toma específicamente, salta bastante tiempo adelante, porque lo que creo yo es que para estirar una novela, que no sea un cuento, para disfrutarla, para una mirada más holística, tiene que ser un hecho muy importante y que englobe, que esté documentado, porque si no tenés que... Claro. Tata Dios, que fue, leí todo el sumario, leí todos los que escribieron antes que yo sobre el tema, que son varios, varios trabajos serios, y por supuesto, hubo en Ario con el que charlé, y él estuvo en la presentación, y bueno, me dio mucha, mucha, muchas posibilidades de ver el hecho desde otro lugar y tirar dos o tres hipótesis novedosas que tengo de acuerdo a lo que escribieron los anteriores, que los personajes de la saga estén adentro del grupo de criollos que va matando gente por los almacenes. Desde adentro pude mirar eso y desde ahí, con Castaño, que era uno de los pocos letrados del pueblo y tenía acceso al municipio, y yo podía extraer partes que Castaño copiaba en su libreta, que son partes del sumario que yo tenía fotocopiado en mi casa. Entonces, bueno, me la fui ingeniando con las herramientas que tenía en mano para ver el tatarío desde adentro, incluso desde adentro del rancho hospital. Qué bueno. ¿Y este? Y este es algo que estoy investigando en los últimos años. Está más cercano a lo que fue el 1 de enero del 72, de tatarío, porque esto es 75, 76. Es la década del 70. Es la década bisagra, eso lo tengo muy claro. Y hay un cambio, un giro para nuestro país, para nuestra zona, para Tornillo. Y lo que sucede acá, los dos temas que me interesó, uno es la zanja de Alsina, que ahora les comento. Y el segundo que está relacionado con eso es el éxodo del pueblo catrielero. Los catrieleros se van de a sur hasta el sur oeste de Bahía Blanca, en los Médanos, en esa zona. Y es interesante porque casi todos sabemos lo que es la zanja de Alsina, pero no tenemos dimensión de lo que es. Alsina fue vicepresidente de Sarmiento y luego fue ministro de Guerra de Avellaneda. Y cuando es ministro de Guerra de Avellaneda, él, no sé si era un pacifista, pero él creía que lo que había que hacer, él tenía seguro que los indios no eran partidarios de atacar, ni de debollar, ni de robar cautiva, sino que lo que le interesaba era el ganado para llevar a Chile, pues no podían llevar a Buenos Aires, y cambiar por otras cosas, por mercaderías también. Entonces, sobre todo, traían lingotes de plata para la gente que trabajaba la plata en el tol, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él cree es que haciendo un zanjeo de 600 kilómetros desde Bahía Blanca hasta el sur de Córdoba y banándole como botones 109 fortines de un diámetro de 10 metros donde había uno oficial y cuatro o cinco soldados, pero estaban muy comunicados ya, estaban experimentando con el telégrafo, los indígenas iban a desistir. Era, era muy, lo que él quería era frenarles el arreo y que el ejército los alcance. Era el muro de Trump pero al revés, hacia abajo. cómo estamos, estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Qué es una salta? ¿Un muro al revés? Claro. Sí, bueno, la prensa de la época que tuve que leer y los otros autores que lo trabajaron tan bien criticaban mucho a Alcina, querían que vaya derecho a los bifes, que vaya a las tolderías, que no quede nadie lo que vaya a Roca después. Y Alcina se resistía y consigue que Castaño y Ébelot, Alfred Ébelot que dejó todas sus memorias sobre lo que era la zanja de Alcina, un francés. ¿Y quién hizo todo ese zanja? Bueno, la gente de Villegas, un comandante de esa zona, del Trenquelauken, tuvieron que contratar con una empresa alrededor de 300 paleros y también la gente por donde iba a pasar la zanja que se prestaba y quería hacer una changa también era contratada. Pero, mide, se lograron hacer 340 kilómetros, muere Alcina y se deja sin más. ¿Y eso se tapó? ¿Cómo está? Está en muchos lugares, la gente lo va a visitar, en otros lugares los pueblos no se han dado cuenta de la riqueza turística que tiene eso y no lo han aprovechado y lo han verificado. Pero, es interesante que tiene 2 metros de profundidad y del lado de afuera, digamos, este interior de donde vendrían los indios saliendo de la provincia, del lado de afuera se volcaba toda esa tierra y se hacía un parapeto de 4 metros de largo por un metro. Era casi imposible. Saltar con un caballo no podía. Bueno, entonces, en todos los libros van a ver ustedes que los indígenas llevaban ovejas adelante, hacían un puente de ovejas, pero dice que eso no se comprobó, que es más una leyenda, que por ahí lo intentaron y no funcionó mucho. pero era un trabajo que en la prensa le decían la muralla china, le decían el muro de Adriano, o sea, la prensa era mucho más dura que hoy. Era de una ironía contra el Sina porque no querían que gaste dinero en eso, a ver que gastaban otra cosa. Y aparte, hay Álvaro Barros que era un señor, uno de los mejores comandantes que hubo, que todos hemos leído, era mortífero y aparte decía que era uno de los que decía también que los pueblos civilizados que tienen que hacer un paredón contra los nómades son un pueblo débil. Hay que ir a buscarlos. Esto ya estaba antes que Roca, o sea, Roca no inventó nada y habría muchos comandantes que lo seguían al Sina. Marcelino, ¿dónde y cuándo te escuchamos presentando peones de ajedrez 4? El viernes 16 a las 19 en la feria y estaremos ahí con, quiero agradecer especialmente a Gerardo Tazara y el grupo editorial de Unicent que son unos maestros, han hecho una tapa hermosa, una corrección perfecta y bueno, y a Quique ya se lo va a decir personalmente y a todos los que han visto el libro tan maravilloso. Excelente dice el dibujo. Sí, aparte como él leyó los cuatro con este cuarto, lo hablábamos antes y yo le decía que era una, intercambiamos algunas ideas del color otoñal, del color del ocaso de la saga, de cómo tendría que estar ahí el personaje central, que es ese, el curandero chamán. Y bueno, también a la estética del libro y la presentación. A veces la tapa debería, debería, no siempre sucede esto, tener algún correlato con lo de adentro y la contratapa, por supuesto, mucha gente lee la contratapa y lo compra por eso o no lo compra. Marcelino, muchas gracias, felicitaciones por este cuarto peones de ajedrez, te vemos en la feria. Y ahora, Marcelino Iriani, así con el tono, Iriani. Un placer charlar con él, Marcelino Iriani, compartiendo la picada de los viernes.